El 4 de diciembre, el juez sexto penal de juicio, Ernesto Rodríguez, declaró culpable del delito de crimen organizado al exdiputado Nardo Sequeira. Y para conversar sobre este caso se encuentra con nosotros Gerardo González, abogado defensor de Nardo Sequeira. Gerardo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Primero que nada, Gerardo, ubiquemos un poco la audiencia. ¿Quién es Nardo Sequeira? Bueno, Nardo Sequeira en realidad es un abogado exitoso en su profesión. Es un productor agropecuario, se dedica a la producción de lácteos en el sector de Acoyapa y ha tenido también participación en la vida política del país. En el 90, durante el gobierno de doña Violeta, ejerció funciones dentro del Poder Ejecutivo como viceministro de Agricultura, Reforma Agraria, por ahí, ¿verdad? Yo no conozco mucho de su vida personal, ¿verdad? Y después fue diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Liberal Constitucionalista. El carco que se le imputa es crimen organizado. Aparentemente, según los que ostentan la justicia, él dirigía el tranque de San Pedro del Lóvago. ¿De dónde viene esa idea? Mira, primero, el delito de crimen organizado tiene algunas características especiales. Es un delito que siempre va a servir de medio, lo que le decimos un delito medial, para cometer otros delitos. Es un delito complejo por eso mismo, ¿verdad? Y es un delito que está, una conducta, vamos a llamarla, que está tipificada en lo que algunos penalistas llaman derecho penal de segunda velocidad, ¿verdad? Porque a mí a veces me da risa, pero le digo a los penalistas, ¿qué inventan ustedes? Deberían de inventar un derecho penal de retroceso. ¿Cómo se configura este famoso derecho penal de segunda velocidad? Que si el delincuente va un paso adelante, la única manera de combatir la delincuencia es dando dos pasos adelante y ponerte para poder frenarlo. Entonces, este delito de crimen organizado se configura en toda la política internacional de lucha contra tráfico de drogas, corrupción de órganos. Tan es así que, por ejemplo, la ley, te voy a dar dos datos. El artículo 393 del Código Penal dice que informe parte de un grupo delictivo organizado o banda nacional o internacional estructurada de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con la finalidad de obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole con el propósito de cometer uno o más delitos graves. Será sancionado con la pena que paga de cinco a siete años. Esto está en el Código Penal. Está el tipo en el Código Penal. Después, en el 2010 se aprobó la ley 735, que es la ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados, que es una ley que hay que darle mucha revisión porque a dónde están los bienes y el destino que se le da. Pero esta ley, siguiendo la lógica de algunas leyes, digamos, modernas, da primero unas definiciones. Y entonces, ¿cuál es la definición que da del crimen organizado? Dice, para los efectos de la presente ley y prácticamente da el mismo concepto. Grupo delictivo organizado o banda nacional o internacional, estructurado de dos o más personas, debe tener permanencia en el tiempo y concertación de los integrantes para cometer delitos graves. Pero lo interesante es que esta ley, en el artículo tercero, la ley 735, ya define cuáles son esos otros delitos graves. Es decir, el crimen organizado por sí solo. No es un comodín que se le puede aplicar a un montón de conductas. No, salvo que se adelante el persecutor. Esta ley permite, por ejemplo, los famosos testigos codificados, que dicen el código tal y que comparecan porque lo infiltraron. Pero ese testigo infiltrado, en todo caso, impide o puede impedir que se cometa el delito, pero demuestra que existía la intención de cometerlo. Entonces, en ese caso, el crimen organizado per se puede ser considerado delito. Todos los demás delitos, y que no son pocos, enumera 26, ¿verdad? Son delitos del tipo financiamiento ilícito de estupefacientes, lavado de dinero, terrorismo financiamiento, financiamiento al terrorismo, que ese es otro tema, el terrorismo que tampoco se está aplicando como debiera ser. Asesinato, trata de personas, trata de migrantes, vehículos, toda esta serie de cuestiones. Entonces, si nosotros, porque además, para entender las cuestiones, no es lo mismo hablar de la famosa asociación ilícita para delinquir, que puede ser momentánea, nos encontramos, vos y yo, en una circunstancia donde podemos asociarnos para cometer un delito, a que actuemos organizadamente, nos estructuremos para cometer delitos graves, ¿verdad? Entonces, la acusación dice que es un delito, lo acusa del delito de crimen organizado en concurso medial con obstaculización, obstrucción de los servicios públicos y portación ilícita de armas. Yendo de atrás para adelante, ¿verdad? Primero, parece trabalenguas, pero no es lo mismo la portación ilícita de armas que la forma, la portación de armas ilícitas. Pero para que pueda haber portación ilícita de armas, necesita haber ocupación del arma que portabas y que no tener licencia. Primero, el arma es ilícita. Y segundo, no tener licencia. ¿Verdad? El juez, al final, hizo ahí un moño y dijo que no era portación ilícita de armas, sino que era facilitación para la portación ilícita de armas. ¿Verdad? Y el delito relacionado con el transporte lo dejó como simplemente el elemento resultante medial del crimen organizado. De todas maneras, la sentencia, el fallo ya está. La petición de sentencia de condena por parte de la fiscalía está. Y el lunes vamos a la lectura de la sentencia donde ya vamos a tener fijo los años a los que va a resultar condenado. Pero entonces, el crimen organizado, ¿verdad? No se probó porque en ningún lugar se dijo esta es la estructura, estas eran las funciones que jugaba este, estas eran las funciones que jugaban el otro. La concertación tenía por finalidad cometer alguno de estos 26 delitos que están aquí y el beneficio económico o de cualquier tipo que pretendían era este o el otro. Si no hay esos elementos, no hay crimen organizado. El tipo criminal del crimen organizado entonces se está utilizando como una acusación todo propósito. La familia de Sequeira ha dicho que su único involucramiento tenía que ver con que llevó alimentos en algún momento. Y eso es un tema que hemos oído repetidamente en el caso de otros presos políticos. Así es. En el peor de los casos, llevar alimentos a alguien que estaba en un tranque, ¿cómo catalogaría vos esa acción? Bueno, de la forma más simple, el ejercicio legítimo del derecho de protesta. O sea, aquí lo que hubo fue una protesta, hay una protesta social de alcances nacionales, ¿verdad? Y protestar no es prohibido. Inclusive, a la hora de debatir la pena, yo le dije al juez, dado lo confuso de su argumento y que no logro entender la lógica de su fallo, lo único que puedo alegar, lo único que puedo pedir es la pena mínima. Porque hay lo que se llama un eximente imperfecto de responsabilidad. Porque dentro del artículo del Código Penal que establece los eximentes, dice que está eximida de responsabilidad penal la comisión de un delito cuando ese delito se realiza en ejercicio legítimo de un derecho. Ahora, si determinada conducta deslegitima el ejercicio del derecho, no significa que el derecho deje de existir, sino que quizás no lo ejerciste legítimamente. Entonces, la eximente deriva en una eximente imperfecta y eso da lugar a la disminución de la pena. Pero sí, el delito de crimen organizado es un todoterreno, sirve para cualquier finalidad e inclusive en este caso vemos una situación particular. La acusación se interpuso en Juigalpa, porque todavía no había hecho clic en la fiscalía y en el sistema judicial el artículo 4 de la ley 952, que es a todas luces inconstitucional, porque la constitución dice que proscribe, prohíbe, el fuero atractivo y los tribunales de excepción. Los tribunales de excepción es otro tema. Requieren que no haya un juez previo previsto por la ley o que no haya habido un procedimiento previo, ¿verdad? O que no haya ley previa, el famoso nul incrimen sin elegue. Tribunales de excepción en Nicaragua los conocimos con los tribunales populares antisomocistas, son tribunales de excepción. Y el fuero atractivo es cuando un juez que no es competente como juez natural atrae a su conocimiento. Entonces, la acusación fue interpuesta en Juigalpa y fue hecha con bastante debilidad en los primeros momentos. El juez de Juigalpa señaló la audiencia, realizó la audiencia preliminar y señaló la audiencia inicial. En ese momento parece que es cuando hizo clic de que mejor todo se viniera a Managua y entonces a la audiencia inicial el sistema penitenciario que en buena medida está rectoreando la actividad judicial no presentó al procesado. Tres veces fue señalada en Juigalpa la fecha para la audiencia inicial y tres veces no lo presentaron. Y de pronto el juez de Juigalpa, como San Pablo, se cayó del caballo, lo iluminó el señor y se cuenta que era incompetente y manda para Managua el asunto. Entonces, la fiscalía inclusive al inicio de la audiencia inicial le dice al juez que considere un error el escrito dirigido al juez de Juigalpa para que se tenga como juez de Managua, como que solo fuese borrarle y ponerle ahí de Managua, ¿verdad? Y entonces ya a partir de ahí se desarrolla en Managua el proceso. Entre todas estas anomalías, ¿la familia ha tenido chance de visitarlo? ¿Él ha podido recibir medicamentos, alimentos? Mira... Es una persona de cierta edad y con cierta condición de salud, ¿no? Sí, visitarlo con las limitaciones. Lo tienen primero en las famosas celdas de máxima seguridad, que no es para nada las celdas de máxima seguridad que vemos en la televisión, en las películas. La máxima seguridad es que está encerrado en una celda donde tenés un hoyito que pasa cerrado, además, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿no? Ha tenido las visitas familiares a partir de que llegó a Managua con alguna periodicidad cada 15 días, ¿verdad? En respecto a la atención médica, sí es crítico. Yo inclusive, en una parte, en una continuación de la audiencia de juicio, yo me le tuve que poner un poco fuerte al juez y decirle, mire, es que usted no me está entendiendo. Yo lo que le estoy diciendo es que esta audiencia no se va a llevar a cabo, ¿verdad? Porque le dije al juez, yo no sé dónde ha quedado aquello de que las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento si rola en el expediente que por seis ocasiones se ha ordenado, primero por el juez de Juigalpa, después por el juez de audiencia, donde llegaron las causas de Managua. Y usted, como juez de juicio, en seis ocasiones se le ha ordenado al sistema penitenciario que lo lleven al Instituto de Medicina Legal y no lo llevaron. Y eso es tortura. Es tortura porque los padecimientos en el caso de Nardo tienen que ver con depresión, el síndrome maníacodepresivo que se llama, que se conoce, ¿verdad? Padece insomnio y si no toma una pastilla no va a dormir. Y entonces, además de gastritis, hipertensión y otros males que son más comunes, digamos, pero que no dejan de... De ameritar tratamiento. Claro, y además de constituir un cuadro clínico, ¿verdad? Y el privar del tratamiento para la depresión y para el sueño hacía que, o hace que, Don Nardo esté toda la noche despierto, ¿verdad? Sujeto a las presiones propias de la situación, lo cual es tortura. Nos queda solo un minuto, Gerardo. El 10 de diciembre se anunciará la pena. ¿Qué esperas de ese momento? Bueno, te voy a decir tres cosas rápido. La primera, ¿verdad? Aunque en mi juventud lo haya dudado, creo en Dios, ¿verdad? Y la familia de Nardo también tiene puestas las esperanzas y en ese caso sería la pena mínima que vendrían a ser seis años, seis, siete años, que no es mucha la diferencia entre lo que la fiscalía está pidiendo, que son ocho años, ¿verdad? Entonces, como ya el fallo es de culpabilidad, lo que falta simplemente es que el juez establezca la pena, que va a ser esa. Esa es una cuestión. Obviamente, nosotros vamos a apelar, yo voy a apelar de ese fallo, ¿verdad? Y creo que el Tribunal de Apelaciones va a tener que reconsiderar porque su compañero de penuria en el juicio, ¿verdad? No fue declarado culpable por el delito de crimen organizado, a pesar de que tanto en la acusación como en el desarrollo del juicio aparecían más imputaciones para él que para Nardo. Entonces, el Tribunal de Apelaciones, si quiere por lo menos actuar con un mínimo, debería de revocar la sentencia en lo que hace al crimen organizado, ¿verdad? Los otros delitos no me preocupan. Pero la tercera cosa que es la más importante, ¿verdad? Y de cierre creo que vale la pena señalarla. Roberto Arguello Hurtado, que en paz descanse, fue defensor de presos políticos del sandinismo en la década de los 70, de alguien que inclusive llegó a ocupar el cargo de jefe del ejército, y cuando le dictaron la pena, que obviamente era la máxima, le dijo, dice que le dijo, ¿verdad? De todas maneras, dice, no te preocupes, las sentencias políticas no se cumplen nunca. Entonces, lo que yo le he dicho a la familia es que tengan fe en Dios, ¿verdad? Pero que también esto va a terminar, y va a terminar con la libertad de todos los presos políticos. Hoy escuchaba yo en la mañana una entrevista que dio alguien de la famosa comisión de la Porras, ¿verdad? La comisión Porras, que decía, y parece que será una recomendación, ¿verdad? Que hay que poner en libertad a todos los presos políticos. Muchas gracias, Gerardo González, abogado defensor de Nardo Sequeira, y estaremos pendientes de cómo progresa este caso y el de los desientos de prisioneros políticos. Vamos, una pausa y ya regresamos. ¡Gracias!